Los boys Dame like, dame like, mamacita que la que hay Dame like, dame like, mamacita que la que hay Dame like, dame like, mamacita que la que hay Dame like, dame like, un privado no cae mal Cárgate vez en las fotos, en tu perfil me pongo loco Que sostengas el corazón roto, y a mi que no me importa ser el otro Y ahora mírale bien los ojitos, se le están poniendo chiquititos Mami tú me pones loquito, con una sonrisa deladito Tú me trompas y cerquitas en lo que no me gusta, ahora te escribo el DM con lo que a ti te gusta Tú me pasas en lo que yo, por donde puedo buscarte Ven que quiero darte Tú me trompas y cerquitas en lo que no me gusta, ahora te escribo el DM con lo que a ti te gusta Y ahora me gustas más, me escribiste por el website Dame like, dame like, mamacita que la que hay Dame like, dame like, mamacita que la que hay Dame like, dame like, un privado no cae mal Dámelo, dame tu número Y dámelo, dame tu número Mamacita, qué bonita, más sabrosa que una colita Bella, bella, la princesita, sale en foto y nunca se quita Ay mamacita, qué bonita, más sabrosa que una colita Se emociona si le tocan en la radio la canción de los boys, cerquita Dame like, dame like, mamacita que la que hay Dame like, dame like, mamacita que la que hay Dame like, dame like, mamacita que la que hay Dame like, dame like, un privado no cae mal Y dámelo, dame tu número Y dámelo, dame tu número Los boys, dame like, baby Bajo de la bestia, bajo de la bestia T-A-L-I-O, salió T-A-L-I-O, salió